Bueno, he visto yo que en mis datos tengo una pauta semanal, entonces prefiero trabajar de semana en semana. Bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido reconstruir la tabla y ponerla en forma más rectangular. Es decir, que si veo que tengo los días del viernes al jueves de toda una semana y tengo todos los datos conforme va creciendo y he calculado un total, bueno, parece razonable que la semana siguiente la ponga a la derecha y así simplemente y vaya completando yo esta tabla de datos. Bien, esto lo que nos puede interesar es que, por ejemplo, nosotros podíamos hallar el total de datos que contribuyen a, que trafican por la red durante una semana, que estos son estos, todos estos bits y lo puedo comparar ya con datos equivalentes de toda la semana, porque veíamos que los días eran sensiblemente diferentes los de fin de semana de los de entre semana. Bueno, aquí por ejemplo yo podría, sería muy interesante saber cuál es el, probablemente el promedio de los datos que circulan pues un día tal como los viernes, entonces si un viernes han habido nueve por diez o once y otros siete coma nueve por diez o once, pues entonces me puede interesar, cuando he coleccionado datos de muchas semanas, pues calcular por ejemplo el promedio, eso podría ser una conclusión interesante. Entonces aquí pues puedo añadir una función, una función que sea pues precisamente el promedio de los dos, es el días que tengo a la izquierda. Bien, en el momento yo acepto, pues tengo ese dato, es el promedio del viernes y así obtengo el de los datos y así el total semanal también incluso. Bien, entonces ya tengo una tabla pues un poquito más completo. Esto sería el promedio que nosotros le vamos a llamar más media, gráfico medio. Bien, en cualquier caso lo que es interesante es que cuando tengo una tabla construida de esta manera, es decir que tengo unos valores, unas funciones, unas operaciones que resumen datos pues en vertical y también en horizontal el esquema que nosotros tenemos creado, si decimos que calcule un nuevo autoesquema, agrupar autoesquema, lo que hará será sustituir el esquema anterior por el nuevo que él detecte. Y el nuevo que él detecta, deseo modificarles, sí. Entonces el nuevo que él detecta vemos que tiene una pauta de resumen, no solamente en el margen izquierdo, es decir, que puede agrupar las filas, puede agruparlas en dos niveles de detalle para ver los datos diarios y los semanales, sino que también en el margen superior nos ha incluido un nuevo símbolo de esquematización porque se ha dado cuenta de que tanto la semana 1 como la semana 2 son datos homogéneos, datos que vienen de la tabla, los datos que yo poseo, pero ha detectado que en la siguiente columna, en la columna D, hay una función que resume los datos anteriores. En este caso lo resume calculando su valor medio. Entonces se da cuenta de ello y entonces nos propone este símbolo de esquema y nos dice que tenemos dos niveles de detalle para ver estos datos en sentido de las columnas. Es decir, que yo puedo decirle el máximo nivel de detalle, que es el actual, el 2, y si pulso el 1, pues se me comprimirá todo y entonces me aparecerá solamente el valor medio de los viernes y el valor medio de los sábados, etc. de cada uno de los días. Bien, yo puedo jugar combinando los niveles de los diferentes niveles de detalle tanto en fila como en columna, entonces podría haberlo completamente comprimido y entonces vemos que el valor medio total semanal de los datos que yo tengo hasta este momento son estos. Mientras que, y si creo el detalle, pues por días de la semana o el detalle por semanas sucesivas, pues entonces puedo ir desplegando las columnas o las filas, pues según me vaya interesando, hasta incluso podría tenerlo, pues toda la información también otra vez a la vista de la hoja.